Buenos días América. En esta noticia te contamos que Francis Suárez, el alcalde de Miami que quiere ser presidente. Amigos, Francis Suárez tiene un sueño, ser el primer presidente hispano de Estados Unidos. Pero para lograrlo, primero tiene que superar un obstáculo, el debate republicano del 23 de agosto en Milwaukee, donde se enfrentará a otros ocho candidatos que también aspiran a la nominación del partido republicano. Suárez, de 45 años, anunció su candidatura hace dos meses, presentándose como una alternativa moderada y dinámica que puede conectar con los votantes jóvenes y latinos. Sin embargo, su camino hacia la Casa Blanca no ha sido fácil. El viernes pasado, Suárez sorprendió al mundo al afirmar que había clasificado para el debate republicano, cumpliendo con los requisitos de encuestas y donantes establecidos por el Comité Nacional Republicano. Según un comunicado de su campaña, Suárez había recibido el apoyo de casi 50 mil donantes de los 50 estados y había alcanzado el 2% de intención de voto en una encuesta nacional de Kaplan Strategies One. Pero su alegría duró poco. Al día siguiente, en una entrevista con CNN, Suárez admitió que todavía no tenía la certificación oficial del RNC, que estaba revisando si había cumplido con el requisito de las encuestas. Suárez dijo que esperaba recibir el aval durante el fin de semana, pero hasta ahora no hay confirmación. ¿Qué necesita Suárez para clasificar al debate republicano? Además de comprometerse a apoyar al eventual nominado republicano 3, algo que no todos los candidatos han hecho, Suárez debe reunir donaciones de al menos 40 mil contribuyentes nacionales, obtener constantemente más del 1% en tres encuestas nacionales o en dos nacionales y en una estatal, y contar con al menos 200 donantes únicos por estado o territorio en más de 20 estados y barra diagonal o territorios 4. La fecha límite para cumplir con estos requisitos es el 21 de agosto, apenas 48 horas antes del debate. Si Suárez logra clasificar al debate republicano, tendrá la oportunidad de presentar su visión y su personalidad ante millones de espectadores. Pero también tendrá que enfrentarse a rivales de mayor perfil, como el gobernador de Florida Ron DeSandes, el expresidente Donald Trump o la ex embajadora Nikki Haley. ¿Podrá Suárez destacarse entre ellos y convencer a los votantes republicanos de que él es el candidato ideal para derrotar a Joe Biden en 2024? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Y tú dime qué opinas? Dios te bendiga y te acompaña siempre.